¿Cómo les va? Estamos en Guaymallén, en la calle Gómez Oro. Vinimos a un restaurante de cocina boliviana llamado El Quirquincho. Platos típicos de la región y realmente son unos hermanos que hacen una cocina muy, pero muy rica. Está muy recomendado este lugar, así que acompáñenme que vamos a ver de qué se trata. Álvaro, ¿cómo estás? Bien, un gusto. Gracias por recibirnos. Placer, estamos en El Quirquincho, tu restaurante. Mi restaurante. Contame un poco de qué se trata esto. Bueno, El Quirquincho Restaurante es como tener un pedacito de bolivia acá en Mendoza. Sí. Como usted puede ver acá, El Quirquincho se caracteriza mayormente por la comida, por la cultura. Para llegar los recuerdos de aquel amor. Vi que hay como posters, ¿no? Que son bailes típicos de Bolivia, costumbres. Sí, son bailes típicos de Bolivia. Según cada departamento, tenemos una variedad de culturas, danzas allá en Bolivia. Claro. La sasha es como el baile. Claro, tratamos de demostrar y también que lo vean una parte de las danzas que tenemos de Bolivia a todas esas personas que tal vez no conocen, ¿viste? Pero acá nosotros mismos me preguntan, ¿qué es esta danza tan bonita? Yo le explico, así esta danza es el Tinku, como el Tinku, la Diablada, la Llamerada, la Cuyaguara también, ¿viste? Tiene toda una parte cultural muy fuerte del restaurante que está buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, y contame un poquito algo de lo que sirven acá. Nosotros sirvimos acá todo tipo de comidas, mayormente comidas típicas de Bolivia, como puede ser picante de pollo, ají de lengua, falso conejo, chicharrón, fricassé, cerdo al horno y la famosa sopa de maní también. La sopa de maní, ¿no? Claro, la sopa de maní también es famosa, pero también hay otras sopas que nosotros tenemos allá en Bolivia, que hoy hicimos la sopa de quinoa. Ah, muy bien. Es una sopa también exquisita, pero a veces no lo conocen, pero ahí va a haber la oportunidad de que van a conocer la sopa de quinoa. Y vos también vas a conocer ahora la sopa de quinoa y vas a ver cómo te pareció la sopa de quinoa. No, mira, no puedo aguantar más. ¿Quieres que vayamos a probar algo? Sí, vamos. Vamos a comer algo. Sí. Bodega Sinergia te invita a compartir sus más exquisitos sabores, 11 líneas pensadas para cada momento. Búscalos en Facebook e Instagram como arroba sinergia-bodega o contactate al número que figura en pantalla. En todas mis preparaciones me acompaña Aceite de Oliva Olivi Hermanos. Desde hace muchos años produciendo aceite de oliva extra virgen de excelencia en Mendoza y para toda la Argentina. Aceite de Oliva Olivi Hermanos realza el sabor de tus comidas. Bueno, estamos con Álvaro y Michael, el hermano socio que está acá también. Y ya tenemos tres platos acá. ¿Esta es la característica sopa de maní? Sí, la sopa de maní, la muy conocida. La clásica. Sí, la clásica. Pero me contabas que en tu zona se hace con fideos. Sí, nosotros somos de allá de Oruro y generalmente la sopa de maní se hace con fideos. Y he visto en otros departamentos que también lo hacen con arroz, ¿viste? Pero nosotros acá en el restaurante la mayor vez lo hacemos con fideos. Como está acá, con fideos. Perfecto, ahí me acabas de decir que sos de Oruro, son de allá. ¿El quirquincho es como el animal, la fauna típica de esa zona? Sí, típica de Oruro. De ahí viene el nombre. Sí, eso a nosotros mismos somos de Oruro y cuando vamos a otro lugar nos dicen, ¿de dónde eres? ¿De Oruro? Ah, ustedes son quirquinchos. Ah, ya le dicen quirquincho a los de la zona. Sí, ya saben, ya nos conocen, los orureños son quirquinchos. Y un poco la comida tiene como la marca también de la región de ustedes, ¿no? Sí, 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 algunos platos sí, son netamente de Oruro, ¿viste? Esto es el chicharrón, me decías, ¿de esto de qué se trata? El chicharrón acá, esto es sí un cerdo, cerdo frito, pero frito en manteca de cerdo. Ah, frito en manteca de cerdo. Manteca de cerdo. El mote, maíz. Sí, maíz blanco. Y la papa. Y papa. Y esto me contabas que lo comen en los puestos ahí con la mano. Claro, y ahí, esto, generalmente a veces allá en Bolivia lo comen con la mano. Ajá. Seguro le hay más sabor, o sea, le encuentra uno más el gusto de comerlo, ¿viste? Entonces, y se lo comen allá con mano. Muy rica la lengua, muy ternita. Sí. Ahora, toda la comida bien condimentada, ¿eh? O sea, no son sabores así nomás. No, no. Todo tiene sabor, está bien sabroso. Sí, sí, sí. Ahí siempre hacerlo lo más mejor posible, ¿viste? Para encontrar ese gusto. Tiene que estar todo equilibrado, ¿no? Puede tener más de cada uno, ¿viste? Porque pierde el sabor. Orégano, ají molido, pimentón, ajo, chimichurri, ají, perejil. Son algunos de los condimentos que le dan el toque final a mis comidas. Mardegán es una empresa líder del Valle Duco San Carlos. Pedirlas en el negocio más cercano a tu casa o encargarlas por la página web. Un clic y te llegan. Mardeganea tus comidas. Bueno, ¿qué servimos acá? Acá tenemos el famoso piqui a lo macho. Ajá. Claro, ahí están sus ingredientes. Salchicha, carne picada, huevo, papa frita, bueno, tomate y, bueno, la mayonesa y el queso. Y siempre así, tipo fuente. Claro, no, siempre. Claro, este es normalmente el plato que servimos el fin de semana, sábado y domingo. Siempre es un clásico de acá, del restaurante. La gente que venga acá los fines de semana se va a encontrar con platos típicos de ustedes. Claro, claro. Siempre, siempre. El sábado y domingo son, generalmente, cocinamos platos típicos. Perfecto. Claro, en su gran mayoría son platos típicos, únicamente. Y este es como el plato estrella. Claro, ese sí es el picante de pollo que... Uno de los más conocidos de la cocina boliviana. Claro, uno de los platos más conocidos, al igual que el piqui, el chicharrón y ají de lengua. Claro, igual aclaremos que por más que diga picante de pollo, todo ustedes lo sacan con el picante aparte como para que puedan venir niños a comer, gente para ahí que no está acostumbrada. O sea, esto no es prohibitivo para el mendocino que dice no me gusta el picante. Vengan y pruébenlo porque realmente los sabores son muy ricos, muy sabrosos, muy elaborados, pero no es picante. O sea, el picante lo ponen aparte. Eso es y a la elección de cada persona, pero los sabores están... Bueno, vamos a probar. Yo voy a empezar por la sopa. Voy a volver a usar este picante que tienen ustedes, que me ha encantado. Me voy a llevar esto en un frasco, ahora en un rato. Muy rica el picantón. ¿Y a ustedes qué les gusta comer de esto? Piquelo macho. Piquelo macho, ¿no? El piquelo macho. Un caldo de días esto, un caldo bien sobre. Cocinan sus mujeres, ¿verdad? Es un emprendimiento familiar. Es un emprendimiento familiar que cuando nuestra señora ha hablado siempre cocina la comida a día misma, supervisan todo, siempre están... No, casi nosotros no tenemos cocinera, ¿eh? Claro. Es una cocina familiar, digamos. Ajá, es una cocina familiar. Muchachos, sírvanse porque yo me voy a comer todo, señor. Yo le tenía muchas ganas. Bueno, el chuño me encanta a mí, que es la papa esta seca que tienen ustedes. Y aparte hemos hablado de que sus mismos coterráneos han ido trayendo ingredientes de Bolivia, decíamos más temprano, para que ustedes puedan elaborar los platos como se hacen allá realmente, ¿no? Claro. O sea, poder tener el chuño acá en Mendoza, que hace que el plato te salga como lo harías en Bolivia. Claro, acá generalmente encontrás en su gran mayoría todos los ingredientes y eso a nosotros nos facilita un montón porque así la comida como cocinamos nosotros allá en Bolivia, la podemos realizar acá también para nuestros hermanos bolivianos, ¿no? Claro. Yo particularmente hoy realmente hemos comido muy bien, les recomendamos que vengan a visitarlos al Quirquincho, porque tienen como un poquito de cultura, es un poquito de Bolivia en Mendoza. Claro. Así que realmente un placer, gracias por recibirnos y nos vamos a quedar comiendo. Quiero brindar con ustedes, con esta bebida tan rica que tienen, agradecerles que nos reciban y bueno, el mayor de los éxitos a seguir comiendo rico. Gracias por recibirnos. Gracias. 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 Gracias.